¿Qué es el equipo de Chiquimulilla? Un clima bien caluroso a comparación de Tecpán-Guatemala, todo lo contrario, pero ahí dimos nuestro mejor esfuerzo y esperemos a ver que la gente esté contenta con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué te parece el segundo juego del equipo de Chiquimulilla? Pues está bien, la verdad que se mira que se han trabajado bien con el profesor, se conocen, creo que, no sé si llevarán mucho tiempo, pero sí, hicieron buenas jugadas, la verdad que buenos cortes, nos sorprendieron. Bueno, logramos ahí más o menos acercarnos en el marcador, pero realmente las piernas nos flaquearon de último, va a decir que el clima es factor siempre, pues esperemos en Dios que cuando lleguen a Tecpán ustedes, pues podamos también recibirlos de esta misma manera que nos reciben ustedes y podamos también ahí dar un buen partido. Gracias, mi nombre es Rudy Pinzón y venimos de Tecpán, Tecpán-Guatemala, de Chimaltenaco. ¿Qué le parece este encuentro amistoso? Pues, bueno, estuvo muy bonito el encuentro, la verdad que es un partido amistoso, pues es un partido de fogueo para poder ir midiéndonos, saber cómo estamos como equipo. Creo que no jugamos nuestro mejor partido, ellos jugaron muy bien, pues mis felicitaciones a ellos, creo que tienen buen equipo. ¿Qué es eso? ¿Esta también? ¿Qué es el cambio de clima? Definitivamente el cambio de clima es fuerte para nosotros, definitivamente desde que llegamos acá estamos sudando. Y el balón sentimos que es más resbaloso por lo mismo, ¿verdad? Entonces, igual me parece que la próxima semana tenemos un encuentro contra ellos allá en Tecpán, entonces también vamos a medirnos en nuestro propio ambiente, a ver también cómo estamos, ¿verdad? Supongo que ellos van a ser un poco más difícil allá, pero ni modo, ¿verdad? Así son los partidos de esta liga, ¿verdad? Sí, la verdad pues es un encuentro que nos sirve para irnos preparando para lo que es ya el torneo. Tenemos la oportunidad pues de contar con jóvenes, ¿verdad? Si ustedes pudieron apreciar, pues se les dio la oportunidad a todos y de a poco pues ahí van también ellos metiendo y pues con la experiencia de los muchachos, ahí vamos poco a poco. ¿Conforme a lo que es el nivel de juego que ustedes pudieron enfrentar, tiene poco tiempo de estar entrenando, pero sin embargo pudieron responder y atoplar su juego? Sí, claro, creo yo que en las pocas semanas que se ha entrenado pues nos ha servido de mucho, ha servido para ir preparándonos físicamente, que es lo primordial, ¿verdad? Porque son encuentros rápidos, pero a la vez pues también en lo técnico, ¿verdad? Y pues ahí vamos en la lucha y sé que estamos preparados para llevar un bonito representativo de lo que es Chiquimolía. Con respecto al apoyo para la oficina y para el bonito Chiquimolía, ¿cuál es la oportunidad para que ustedes puedan ganar ese llamado para que las personas puedan sumar ese proyecto? Sí, claro, pues está abierta la página ahí con lo que es de Chiquimolía, ¿verdad? Pues les hacemos la invitación que se unan a este bonito proyecto, en el cual pues es algo que se había quedado en Chiquimolía, pero gracias pues a las personas que tomaron la batuta para sacar esto adelante, pues entonces los invitamos para que se unan al proyecto, para que vengan a apoyarnos ya próximamente en abril comienza lo que es el torneo y los esperamos acá para que nos apoyen, ¿verdad? Y porque también requerimos de gastos porque tenemos jugadores que nos vienen a reforzar y también los gastos cuando nos toque ir de visita. La verdad que fue un juego muy interesante ya que nos estamos midiendo, estamos probando cosas nuevas, estamos haciendo cambio constante para ver qué nos funciona mejor. Nos estamos preparando porque vamos con todo para segunda división nacional. Sí, la verdad que eso se debe a los entrenamientos que hemos tenido previo a las semanas antes de este juego. Entonces eso hace que nosotros tengamos un poquito más de química y en el juego realmente me sentí muy bien en lo personal y creo que mis compañeros también se sintieron muy bien, a gusto y nos estamos empezando a entender.